Hola y vamos a ver cómo editar panel de control en Cubot Max 3. Para editar panel de control tenemos que desistir hacia abajo dos veces la barra de estado. Esa parte que vemos es panel de control y para editarlo hay que pulsar ese iconito, es el icono de lápiz que siempre significa editar. Ahora tenemos dos partes de panel de control. Primera parte, la que podéis ver, es la parte de todos los iconos, es decir, funciones que están en panel de control, están activadas. Segunda parte, es la parte donde se guardan los iconos desactivados, los iconos quitados del panel de control. Primera cosa que podemos hacer es sujetar y trasladar iconos desde la parte de arriba a la parte de abajo para quitarlos. Pues ahora quitamos algunas funciones que no necesitamos de panel de control. Bien, además podemos añadir nuevas funciones al panel de control. Sujetamos y trasladamos arriba. Y la última cosa que podemos hacer es cambiar el orden de cada de los iconos. Sujetamos, trasladamos. Volvemos de editar, todo se ha guardado y os presento un nuevo panel de control. Es todo, muchas gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!